Falleció uno de los líderes importantes y fundamentales del acueducto independiente Adam Iguain, el señor Carmen Emiro Guerrero, que dejó huella con amigos y personas que conocieron su desempeño de defensa por el medio ambiente. Consternada se encuentra la comunidad ocañera tras conocer la triste noticia del fallecimiento de Yuraini Rojas Madariaga, quien desde hace unos meses se encontraba en la unidad de cuidados intensivos debido a complicaciones por el COVID-19, expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y amigos. Nuestras sentidas condolencias a los familiares de quienes partieron durante este fin de semana a la casa del padre.